Contra el Estado, contra toda autoridad Contra el gobierno que nos roba más y más Sin estar dispuestos a callar e ignorar Sin estar dispuestos a dar un paso atrás Insurgentes contra todo el poder Insurgentes, insurgentes Insurgentes contra todo el poder Insurgentes, insurgentes Los resignados al camino marcado Los que aún creen en un cambio social Las voces tapadas bajo toda esta mierda Los cuidados oprimidos de ropa de cristal Insurgentes contra todo el poder Insurgentes, insurgentes Insurgentes contra todo el poder Insurgentes, insurgentes Conformistas hartos de estar oprimidos Los ojos no eclisados por esta sociedad Personas que no temen decir la verdad Los que apoyan un tercuito anticovercial Contra el Estado, contra toda autoridad Insurgentes, insurgentes Contra el gobierno que nos roba más y más Insurgentes, insurgentes Las lágrimas del pueblo Cuntos al Jarabí Los niños que sufren En Palestina o en Irá Las putas dictaduras En América Latina La gran Europa Del capital El pueblo africano muerto de hambre Cualquier ser humano privado de libertad Insurgentes contra todo el poder Insurgentes, insurgentes Insurgentes contra todo el poder Insurgentes, insurgentes Insurgentes, insurgentes Insurgentes contra todo el poder Insurgentes, insurgentes